Bueno, yo voy de salida chicos, Peter va a bajar esto rapito Y no es que voy para muchos lugares ni nada, pero voy a hacer lo que no hicimos ayer Así que lo voy a bajar rapito para poder irme ¿Se acuerdan todo lo que yo tenía que según hacer ayer? Pues lo vamos a hacer el día de hoy Y ya va, que dice que no tengo batería, tengo que bajar a cambiar la batería Pero bueno, voy a pasar a At Home, a ver si hay unos cuadros, como les digo Para ver si encuentro uno que le combine el resto, entonces así no tengo que pintar Voy a pasar a Hobby Lobby porque voy a comprar una base Ya que está en oferta ahorita Y vamos a averiguar si es cierto eso de que en la parte de atrás los precios son más baratos Y necesito pasar a Walgreens porque en Walgreens necesito comprar Ziplocs Para poder poner la comida de mis bebés Y quiero ir a Walgreens porque en Walgreens siempre tengo unas promociones más voy a revisar a ver Y... ¿Y qué más? Y bueno, estaba pensando a ver si paso a Fancy Fruit o no Porque necesito comprar detergente para lavar los platos Es que ayer lo iba a comprar y se me olvidó comprar el que a mí me gusta Que es el como tipo cremita Se me olvidó Y miren, ¿saben qué? Me está gustando como ahora que tengo el cabello un poquito más larguito Esta parte me gusta como se ve Me gusta que siempre tengo como movimiento en el cabello y no liso, liso La verdad Pero ¿saben qué? Déjenme rapidito voy a ir a buscar la batería Porque no tiene nada de batería Y no sé si carguen los otros de paso Ni idea Rico está el clima chicos Hay solecito Está fresquecito Hay vientecito Vamos a ver si encontramos los cuadros ¿Se acuerdan el mueble que está ahí donde está la tele? Miren, algo así es que quiero hacer yo Estaba viendo este pero ahora viéndolo no me encanta Pero era como para poner algo así Para que no fuera todo blanco y negro Entonces darle como un pop de algo Pero no me encanta este Solamente que lo vi y dije Ah, déjame ver para ver Pero no No me encanta Bueno, se supone que los cuadros deberían estar por acá Vamos a ver si encontramos Si no, no O sea No me voy a poner a buscar como locas en todos los at home Si no encuentro en este Ya, no busco Y lo que voy a hacer es que lo voy a pintar de blanco Como que no Aquí no hay Sí, como que aquí no hay chicos Wow, pero hay bastante restock de cosas Pero no, aquí no hay chicos No Sí, decidí que si aquí no hay No es que me voy a matar a buscarlos como la vez pasada La vez pasada era porque lo quería Pero no, no veo que tengan Este que está acá por lo menos es diferente, ven Porque el marco es más grueso Yo lo quiero que no sea grueso Que no se note Así como el que yo tengo es bien finito No, no No hay chicos Ah, y este es como de largo Chicos, me bajé a la dólar a comprar algunas cositas Que tengo aquí Compré el ziploc aquí porque pensé que en Warmeans tenía la promoción Así que aproveché Compré aquí Así que nada, ahora sí me voy para casa Sí pasé a Hobby Lobby también Si me preguntan si estuve chequeando el precio Lo estoy chequeando Pero en mi Hobby Lobby no está así como vi en otros videos Entonces, no sé No sé si es que se dieron cuenta Que la gente se dio cuenta Lo arreglaron La verdad no lo sé Pero en mi Hobby Lobby Todos, todos, todos estaban perfectos O sea, todos los precios estaban iguales En cualquier cosa que agarraba Pero nada, cuando llegué Ah, déjeme mostrarle aquí porque Probablemente no lo vaya a bajar a la casa Terminé agarrándome este Estaba debatiendo si quería este Agarré este así O si quería Otro Pero el otro no sé Como que no me gustaba mucho Porque era como así Bien vintage Bien rústico Bien orgánico Pero en la parte de adentro Estaba pintado en negro Entonces me hubiese gustado Que en la parte Más o menito de adentro No todo Pero que lo pintaran también Así como medio orgánico O que se viera así Y no negro Porque yo estaba pensando Que me gustaba ese Para donde está la consola En la TV Y quitarle los blancos Eso Pero yo no quiero poner Como nada verde Ahí Entonces se ve feo Si no le pongo nada Porque la parte de afuera Es todo como Pintado así rústico Orgánico Y la parte de adentro es negro Entonces se ve feo Entonces al final No me llevé ese Y me traje este Y con ese Nos vamos a quedar Para el cuarto Ese va a ser para el cuarto Todavía me hace falta El de la consola Que está atrás del mueble Donde está el cuadro grande Entonces me hace falta Ahí tengo que ver Donde comprarme uno Porque ahí quiero uno Que sea más o menos alto No quiero que sea ya redondo Porque creo que Siento que tengo demasiado Como redondos Entonces nada Ya vámonos a casa Vamos a tomar la sopita Hacer arepita Y eso es lo que pues Vamos a comer Bueno voy a hacer esto Ah es que Peter Está trabajando ahorita En la cocina Pero bueno En la dólar Compré el papel Los Ziplocs Viene 25 Espero me alcance No estoy la verdad Compré para lavar platos Compré uno de estos Que me gusta mucho el olor ¿Se acuerdan? Que yo lo compraba En Walmart Compré uno Para lavar acá El piso Para ya limpiar Organizar Y miren Tenía de estos Que es como una copia Del Pink Stuff Lo agarré Este la tienda El dólar Quién sabe si funcione bien Pero lo agarré Solamente para Tener alguito Para ponerme a limpiar Y no dejarlo Así manchado Así que Vamos a ver Qué tal está esta cosa A lo mejor Y nos sorprende Quién sabe Pero Se parece Como les digo Al Pink Stuff Es más Voy a ver si Lo limpio ahorita De una vez Pero miren Quiero mostrarles Que me llegó Mi silla Para mi oficina Creo que les había comentado Que me iba a llegar acá ¿Verdad? Me llegó Pero miren Qué chiquitica Está la caja O sea No sé cómo Una silla Cabe En esta caja Miren Es chiquitica La quiero abrir No la vamos a armar Ni sacar Ni nada por el estilo Solamente lo quiero abrir Porque quiero ver El color O sea Quiero ver si está chévere Si no está bien Y así Pero Probablemente sí Es una silla Que está súper viral Entonces dije Ok Vamos a Ver Qué tal Bueno Es una de las sillas Porque hay Como Hay dos modelos Que están Viran Miren Les voy a mostrar A ver Miren Este es el modelo Es así ¿Ven? Y el color Es así Como un beige Wow No puedo creer Que quepa todo aquí Pero sí El color Es como un beige Había uno Que es como blanco Chicos Pero honestamente Yo siento que Eso es más que todo Como para looks O sea Comprar una silla blanca Es más que todo Como para looks Porque imagínense Lo sucio que se debe poner esto En cambio esto Este me gusta Me agrada Y se los voy a dejar En un comentario fijado Bueno Cuando lo vean Se los dejo Cuando lo armemos Se los dejo Porque a mí me costó Súper barato Creo que fue 53 dólares Y ahí hay personas Que lo están vendiendo En ciento y pico Siento y pico Y es el mismo Lo que pasa No tenía ni review Ni nada Esa compañía Pero es la misma silla Pero bueno Voy a taparlo Cerrarlo Porque les digo No lo vamos a armar Pero sí quería ver el color Para ver si estaba bien Porque si no Iba a aprovechar Y los devuelvo Aprovechando que estoy aquí Pero sí Todo bien Así que Nos los llevamos Cora loca Cora ahorita Estaba salta y salta La loca A ella le encanta Perseguir a las moscas A cualquier cosa Que huele De verdad Que los dos tienen Como personalidad Totalmente diferente Ocho es más Amargado Es amargaísimo Como su madre Y Y esta es Como su padre Tiene la personalidad De Peter De verdad Pero ahorita Estaba salta y salta Y yo así Está loca El clima está Espectacular chicos Súper Súper rico está Demasiado rico Ay bueno Miren Aquí tengo la sopita Lo que hice fue Que le coloqué Más repollo Y aoyama Porque pues Nos gusta mucho Pero lo tengo ahí Calentándose Y haciéndose Para más tarde Con arepita Ah ¿Saben qué? Aquí hay espacio Vamos a poner A empacar Toda esta comidita De mis bebés Sonido de mis bebés De mis bebés Sonido de mis bebés listo chicos ya empaqué la comida de los bebés ahora voy a ponerlo en el congelador pero no salió casi comida baby le pasa la carne molida ya ven que eso es grasa entonces ya prácticamente tú compras 5 libras pero 2 libras es como grasa una cosa así yo se los voto siempre se los voto todo 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 porque me gusta que tenga un poquito tampoco me gusta tan extralín y los perritos pues necesitan pero nada voy a meterlo en el congelador y ya cuando nos vayamos a casa nos los llevamos ya andamos cocinando chicos ya estoy haciendo arepita bueno ya terminamos de comer chicos pero voy a lavar ropa porque pues nos hace falta ropa así que aquí lo tenemos ya todo bien separadito Peter lo tiene todo bien separadito aunque este miren me lo puso aquí bueno no este si puede ir ahí creo que voy a lavar primero de estos porque no tengo panties y luego lavo blanco no voy a lavar ¿saben qué? es blanco para lavar las sábanas de la cama si miren le puse el cono otra vez a Cora porque miren los ojos o sea ella se lo ella es la que se lo jode se lo molesta se lo anda toque y toque y toque entonces se lo tuve que poner de vuelta y le eche el líquido otra vez ay ya ya eso es una alergia que ella le da pues pero bueno sí voy a lavar ropa ahora cuidado mamá permiso hijita linda hija ay Dios mío ok vamos a lavar por cierto hoy me llega mi Alex George que estoy pidiendo pero de home me llega para acá también pues me lo llevo déjenme voy a poner algunas panties que necesito porque tengo cero panties para cambiarme metí la ropa a lavar chicos me cambié porque vamos a pintar voy a pintar terminé de pintar el baño ahorita Peter y yo vamos a quitar el espejo mi estudio y Peter pues va a poner va a tratar de poner el el ¿cómo se llama? la persiana del cuarto de nosotros porque lo pusimos de un lado pero del otro lado no entonces me cambié vamos a vamos a trabajar voy a ayudar a Peter a bajar el espejo porque está pesado y yo ya pues estoy subiéndoles videíto lo edité esta mañanita súper temporanito antes de salir pero sí vamos a quitar el espejo ahorita estos locos del baño y ya pues falta solamente terminar de pintar el baño falta mi estudio un poquito y todos los besos ya están pintados las puertas están pintadas y pues nada ya estaría cuestión de recoger limpiar el garaje Peter tiene que ponerse en eso porque el garaje vamos a mover las cosas al shop creo que ya les había comentado entonces tenemos que hacer eso entonces vamos a tomar el top ones primero y y y el bottom nos 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 ya no solo lo que se va a hacer, lo que se va a poner en el mirro así que no se va a poner en el mirro bueno, eso no lo ha hecho, la toda la mirro Chicos, miren, ya quitamos el espejo Miren esos que dicen que el espejo de verdad Ilumina o abre el espacio No es que ilumina Abre el espacio Sin el espejo es como que te sientes encerrado Pero miren, que feo está esa pared Lo bueno es que ahí va el espejo Si ustedes me siguen de tiempo Si ustedes me siguen literalmente de tiempo Ustedes saben que Peter y yo cambiamos el sink El vanity Porque antes era separado No sé si tengo una foto Si tengo una foto aquí se los voy a mostrar como era Venía un espejo chiquito y espejo chiquito El color como pueden ver era así, grisáceo En aquel tiempo pues se usaba, se estaba usando Bastante, ¿hace cuánto? 5 años, baby Voy a pintar ahí Hay que quitar la lámpara también Para poder pintar Nos vemos en el próximo video Si no, sí, nos vemos en el próximo video Adiós Si no, sí, nos vemos en el próximo video Trabajando la lámpara Runninete Y nos vemos en el próximo video Si no, si no, si no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La nueva cortina, a ver si queda mejor ahí. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más apretadita. No, yo creo que está bien, baby. Un poco más apretadita. Un poco más apretadita. Un poco más apretadita. Lo que pasa, Peter dice que le sobra mucho espacio. Yo creo que no, baby. Es perfecto. Es perfecto. Un poco más apretadita. 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 Entonces, comimos, comimos carne molida con arroz, frijoles y aguacate. Y estaba riquísimo. Y la sopita. Así que, nada. Vamos ya a descansar. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Donde quieran estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.